Hola amigos de La Postadero, les hablamos nuevamente de La Triestina, es año 2020, verano, estamos en pleno febrero y bueno, todavía seguimos en temporada de vacaciones, playa, vacaciones, a donde sea que vayamos vamos a necesitar varios elementos para arrancar tenemos la línea de conservadoras, vamos a destacar dos modelos de conservadora de lo que se usa mucho hoy en día que son las conservadoras blandas, de tela con aislación térmica vamos a destacar el modelo Waterdot Orca, que es uno de los de mayor capacidad, de 35 litros, con una buena aislación térmica y vamos a destacar también este modelo de Coleman, que viene en tres versiones, una de 18 latas, una de 34 como la que estamos viendo acá y una de 54, todas en tres variantes de colores un elemento más que cómodo, aparte ocupa mucho menos volumen que una heladera rígida, como quien sabe saliendo de lo que son heladeras blandas, vamos a entrar al capítulo y segmento de las heladeras rígidas ya conocidas vamos a destacar la marca Coleman, que tenemos la serie clásica de Coleman en 28 QT de la línea Beach que viene también en tres colores, naranja, verde y color amarillo y la línea de 48 QT, que ya es un poquito más grande, con mayor capacidad disponibles en color azul, rojo, blanco, verde, amarillo, montones de colores tenés en ese modelito después vamos a ir a una de las líneas clásicas tenemos la 30 QT, disponible también en 5 o 6 colores distintos con posavasos y demás, con la línea de dos diases y después la línea Strem de 28 QT ¿qué tiene la línea Strem? la línea Strem es de 3 días de conservación y viene con tapa rígida estos dos modelitos que les acabo de mencionar tienen la particularidad de que las botellas de litro y medio caben paradas hasta 6 botellas para poder administrar bien los lugares bueno, siguiendo con los artículos de playa tenemos las ya conocidas carpas autoarmables que hoy en día están muy de moda nosotros trabajamos muy bien la línea de Outdoors, Outdoors Professional que tenemos 4 modelos puntuales todos de sistema armado rápido, armado y desarmado solamente en 3 segundos vamos a destacar el modelo más grande de la línea, el modelo Beach Sun que es una carpa de 2 metros 42 de ancho con una profundidad de 1 metro y medio y una extensión hacia adelante para evitar que entre suciedad y demás de 95 centímetros esta carpa pesa aproximadamente 3 kilos 300 es la más grande de la línea y la de estructura más fuerte y más grande por el tipo de volumen que tiene sigue el modelo Beach School que es una carpa de 2 metros 10 de ancho por 1,40 de profundidad y está alrededor del kilo y medio de peso bastante más chico también el paquete para llevarlo sigue el modelo Beach Orange que ya es una carpa de 2 metros por 1,10 metros cambia bastante el tamaño y pesa 1,800 kilos y para cerrar tenés el modelo Beach Summer que es el más chiquito de la línea de 1,90 metros por 1 metro y solamente pesa 1,25 kilos todas estas como les dije son de sistema de armado y desarmado rápido siempre es importante tener presente clavar bien las estacas y asegurarlas con algún viento para evitar que se vuelen y demás bueno todo esto y mucho más lo podés ver en nuestro site en www.triestinaml.com.ar o bien te podés acercar a nuestro local acá en Nazca 2489 en Villa del Parque bueno saludos y los esperamos